Les voy a hablar de propósitos de Dios. Propósitos de Dios. Yo me he visto bajar por ahí, por favor. Propósitos de Dios. Escuchen bien, un mar rojo no puede impedir que tú conquistes la tierra prometida de Dios. Es un propósito de Dios. Cuando Dios te da un propósito, los problemas no son para quitarte el propósito, son para demostrarte que aunque se levante lo que Dios te ha hecho, se cumple. Cuando David se encuentra con Goliath y llega a López Aún y le dice, ¡Diga! ¿Te vas a dar aquí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Va y le dice, mira, quiero luchar contra el rinante. Y le dice, saborgir a ese hombre de guerra. Y no es un juzgado. Y ahora David dice, mira, rey, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando era pastor de ovejas, aquí Juan esto me rompió. Era pastor de ovejas. Paco, no es tan normal que hubiese dicho David, porque no soy pastor de ovejas. ¿No? O dejó de ser pastor. Yo soy pastor de ovejas, porque su hermano, un capítulo grande le ha dicho, ¿Con qué han dejado las pocas ovejas? O sea, tú eres pastor de ovejas. Sin embargo, David dice, porque yo era pastor de ovejas. Yo no entendía, ¿por qué David habla? En el pasado cuando tenías que decir, porque yo soy pastor de ovejas. Y quiero que no entiendan. Él está diciendo, mira, los demás están viendo a golear. Y golear para ellos es un problema. Pero para mí es el propósito de Dios. Miren, David fue abogido para ser rey. Amén. Amén. Y él fue abogado por su padre. Miren. ¿Quién no creyó que en las autoridades? Y que entendió que en los propósitos. No es normal que me vayan a mi padre y caigan como un gigante desafiando a los patrón del rey. No es normal que nadie quiera ir a luchar. No es normal que me maten aquí. Que no sientan el rey. ¿Saben por qué? Porque él había sido ungido. Como rey. ¿Y saben qué esperaba él? Él esperaba su oportunidad. Era lo que es rico que iba aquí. Lo de los demás pedugirantes, para mí es su oportunidad. Para mí es su propósito. Por eso dije, ¡eh, rey, yo era! ¿Pero por qué era? Porque desde hoy dejo de ser lo que era para convertirme. ¡Eso es un problema! ¡Eso es un problema! No es mal dinero que para que mi propósito sea cumplido. ¡Amén! ¡Ahora! Voy a entrar poco a poco, ¿eh? Mira. ¡Aleluya! ¿Saben qué hay tres propósitos? O sea, tres llamados. Llamados a la salvación. Todos. Llamados a la santificación. Y llamados al servicio. ¡Ahora! ¡Ahora! Bien, me voy a sentir libre. Me voy a sentir libre. ¿Saben ustedes que dicen que había una nube en Israel? En el desierto. Que era la gloria de Dios. Y dicen que Israel, cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se quedaba en pará, ellos se quedaban en pará. Se a un día, se a una semana, se a un bebé. Es igual. El tiempo, lo que le decía Dios. Me van a descargarlo, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, cuando se movían a la gloria de Dios, ellos decían, nosotros aquí no nos quedamos. Nosotros nos movemos con la gloria de Dios. ¿Saben ustedes que hay personas que aman el servicio, pero no aman a Dios? Por eso es un bebé cuando Dios no se mueve. Explícame, mira. Me chupan las unas dos. Y le dicen, ¿y ni radicar? ¿Radicar? Y cuando vio todo de Jesús, se quedan asustados. O sea, yo, viento, vando, saltando. ¡Es tu nombre, no chapar a demonios! ¡Es tu nombre, no chapar a demonios! ¡Es tu salado! Y venidos regocijados. Y Jesús se les queda mirando. Y dice, no regocijaos por esto. ¿Cómo? Regocijaos porque vuestro nombre está escrito del nudo de la vida. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Puede haber personas que se empuera demonios y no ser salvos? No, no es bien. ¿Puede haber personas que se empuera demonios y su nombre no está escrito del nudo de la vida? ¿Bíblicamente? Jesús dice, Y vendrán de la vida de él y irá. Apartado de mí, dice, ¡No, en tu nombre se me ocurra de hoyo! ¡Salve a la perruya! Apartado de mí, ¡Altedores de maldad! ¡Que nunca se se encuentran! ¡Que nunca os conocí! ¿Sabes por qué? ¡Porque hay quien ha...